Muy buenas tardes, el inicio de las obras en tiempo libre... ...se encuentra paralizado, la freuduría ubicada... ...en los bajos del inmueble, aún no ha cerrado sus puertas... ...como lo hiciera la semana pasada la cervecería Varo... ...allí ha estado nuestra compañera Macarena Jiménez. El desalojo de los bajos de la residencia del tiempo libre... ...parece no tener fin... ...aunque daban dos inquilinos para desalojar... ...en los locales de los bajos de esta residencia... ...ya tan solo queda uno, la freuduría... ...dicha freuduría recurrió a los tribunales... ...pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...desestimó este hecho según fuentes... ...consultadas por la Junta de Andalucía... ...así que queda que el ente andaluz proceda con el desalojo... ...para que la empresa adjudicataria... ...empiece los trámites pertinentes. Y la Junta de Andalucía ha informado... ...que está trabajando en la licitación... ...para reactivar las obras paradas... ...en la barriada de La Paz... ...así lo ha dado a conocer... ...tras encontrarse con las asociaciones vecinales... ...a petición de dichos vecinos técnicos... ...de la Junta visitarán la zona afectada... ...por la obra para conocer los daños producidos... ...por las últimas lluvias... ...y buscar soluciones a estas nuevas incidencias... ...cabe recordar... ...que desde el Ayuntamiento se hizo un llamamiento... ...a lenta andaluz para reanudar dichos trabajos. ...aparatos o incendio en el barrio de Astilleros... ...que se saldó afortunadamente sin daños personales... ...ocurría anoche... ...a consecuencia de un cortocircuito... ...en una vivienda que en ese momento estaba vacía. Un cortocircuito en una televisión... ...originaba el martes por la noche... ...un incendio en la octava planta... ...del número 2 de la calle América... ...en el barrio de Astilleros... ...según han confirmado fuentes de la policía local... ...el fuego se propagó por las sillas... ...y un arcón situados en la terraza... ...los bomberos accedieron a la casa... ...por el balcón contiguo... ...para extinguir el incendio... ...el hermano de la dueña... ...que en ese momento no estaba en la vivienda... ...se acercó al ático... ...lo que permitió a los bomberos terminar de sofocarlo... ...los vecinos del bloque fueron desalojados... ...por su seguridad afortunadamente... ...sólo ha habido que lamentar daños materiales. Y cambiamos de asunto... ...formación para generar economía social y solidaria... ...el IFEF acoge una jornada sobre innovación... ...dirigida a los colectivos... ...que trabajan en la inserción laboral... ...de sectores vulnerables de la población. La sede central del Instituto de Fomento, Empleo y Formación... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...ha acogido este miércoles... ...jornada formativa en innovación social... ...economía social, redes y ecosistemas de transformación... ...una jornada dirigida a los colectivos... ...que trabajan en la inclusión laboral... ...de los sectores de la población especialmente vulnerables... ...y enmarcada en el objetivo del Gobierno Municipal... ...de fomentar la economía social y solidaria. En este sentido cabe recordar... ...que el Ayuntamiento gaditano... ...se ha incluido en la red reto del Ministerio de Trabajo... ...que tiene el fin de unificar a los territorios socialmente responsables. Y eso es lo que queremos ir poniendo en marcha... ...que Cádiz sea un territorio socialmente responsable... ...con todo el trabajo que implica... ...tanto con las entidades que he dicho... ...en formato de participación... ...como en la evolución, en la constitución... ...de entidades de economía social... ...que sean respetuosas con el medio ambiente... ...que sean sostenibles... ...que sean inclusivas... ...con una perspectiva de género, democrática... ...y sobre todo que pongan a la persona por encima del capital... ...son empresas... ...pero que pongan a la persona por encima del capital". El concejal de Fomento y Empleo, Carlos Paradas... ...ha destacado el trabajo adelantado ya por el consistorio... ...con la creación hasta el momento de dos grupos de participación... ...y la adhesión de una treintena de asociaciones... ...del ámbito social y empresarial. El próximo 14 de marzo se cumplirán 40 años... ...de la desaparición de Félix Rodríguez de la Fuente... ...un día que el Partido Socialista quiere se celebre de manera especial... ...y en el Parque Genovés donde se encuentra su monumento. Este viernes el grupo municipal presentará en el Pleno... ...una moción para presentar el Día de la Concienciación Ambiental... ...con diferentes actividades que podrían celebrarse... ...en este pulmón verde de la ciudad. El hombre y la tierra... ...así se llamaba el conocido programa de televisión... ...en el que Félix Rodríguez de la Fuente... ...nos acercó a la naturaleza y nos descubrió a los animales... ...especialmente al lobo. Ahora se cumplen cuatro décadas de su trágica desaparición... ...el próximo 14 de marzo... ...un día que desde el Grupo Municipal Socialista... ...quiere que el Ayuntamiento lo marque en el calendario... ...como el Día de la Concienciación Ambiental. Gracias a una iniciativa ciudadana... ...el PSOE presentará en el Pleno de este viernes... ...una moción para que este día... ...el Parque Genovés se convierta en el espacio... ...donde se descubra el medio ambiente... ...a través de talleres, actividades, presencia de animales... ...y mucho contacto con la naturaleza... ...los gaditanos y en especial los más pequeños de la casa... ...descubrirán la importancia de cuidar el medio ambiente... ...y todo lo que nos aporta. Nosotros esta propuesta la hemos planteado... ...con una serie de objetivos... ...y después una serie de actividades... ...¿cuáles son los objetivos? Bueno, pues en primer lugar ya hemos dicho... ...que queremos que el día 14 de marzo... ...se convierta en el calendario local... ...en el calendario del Ayuntamiento... ...en un día de referencia... ...el día de la conciencia ambiental... ...¿qué queremos también? Bueno, pues queremos que a través de este día... ...se transmita sobre todo a los más pequeños... ...a esas generaciones... ...que aunque están vinculadas al medio ambiente... ...no lo están de la misma forma... ...que lo estuvimos nosotros... ...con esa propuesta que lo que trae es bondad... ...es una propuesta amable... ...queremos inculcarles valores de amor por la naturaleza... ...y de defensa de los animales. Desde el Grupo Municipal Socialista... ...apuestan por el medio ambiente... ...por potenciar los espacios verdes de la ciudad... ...y sobre todo concienciar a la ciudadanía... ...de la importancia de cuidar nuestro entorno. El Grupo Municipal Socialista... ...ha querido solidarizarse... ...con los 18 trabajadores de limpieza... ...de las instalaciones deportivas municipales... ...desde el mes de diciembre... ...llevan sin percibir sus nóminas... ...ni la paga extra... ...este colectivo se ha manifestado ya... ...frente a las puertas del Ayuntamiento... ...exigiendo al equipo de gobierno... ...que les pague su salario... ...al igual que lo han hecho las limpiadoras... ...de los colegios y dependencias municipales... ...de ahí que pidan un trato igualitario... ...con respecto al resto de sus compañeros. Queremos mostrar nuestro apoyo a las trabajadoras... ...del servicio de limpieza de instalaciones deportivas... ...que a día de hoy siguen sin cobrar... ...sus nóminas por un problema caótico... ...que existe en contratación... ...ellas saben pero de todas formas... ...los reiteramos que nos tienen a su disposición... ...que queremos y podemos y sabemos... ...aportar soluciones... ...y que para eso y para cualquier cosa... ...que está el Grupo Municipal Socialista. Agadiz celebra los avances... ...en accesibilidad de los autobuses... ...la vicepresidenta de la Asociación Maribel García... ...nos habla de la respuesta de las administraciones... ...a las reclamaciones del colectivo. El Consorcio Metropolitano de Transportes... ...pisa la accesibilidad de los autobuses... ...que unen entre sí las distintas ciudades de la Bahía... ...y el Ayuntamiento de Cádiz... ...aumenta la accesibilidad de las líneas urbanas... ...en la capital. Son buenas noticias para la Asociación Agadi... ...integrada por personas con capacidades físicas distintas... ...nos las ha adelantado su vicepresidenta... ...y responsable de accesibilidad... ...Maribel García... ...quien nos ha confirmado... ...que se han reducido las reclamaciones... ...interpuestas por los asociados... ...por las averías sin reparar en las rampas... ...o la imposibilidad de desplazarse... ...de una localidad a otra... ...al no disponer de autobús accesible. Conozco a personas con movilidad reducida... ...de Río San Pedro... ...y de Chiclana... ...que me han dicho y nos han hecho saber... ...de que ha habido efectivamente esa mejora... ...por la que estamos luchando. Desde Agadi se ha insistido en la importancia... ...de que el personal de los medios de transporte público... ...se forme específicamente en temas de accesibilidad... ...para la mejora de la atención a personas... ...con movilidad reducida... ...recordar que esta asociación tiene convenio... ...con el Ayuntamiento de Cádiz... ...con el que colabora... ...para mejorar la accesibilidad en la ciudad... ...y gracias al que están consiguiendo también... ...avances para el colectivo... ...según sus responsables. Estamos esperando también la nueva flota... ...que supuestamente se van a implantar los híbridos... ...de hecho, en el modelo de prueba... ...también incluso asesoramos el hecho de... ...de la puerta trasera, el poder picar. El tema de las rampas, de 10, 1 o 2 rampas con incidencia... ...es cierto que no nos están llegando incidencias de ese tipo... ...pero nos consta que en algún momento que otro... ...las rampas son antiguas, son autobuses antiguos... ...también las marquesinas están mal ejecutadas, son antiguas". La inaccesibilidad de los autobuses... ...ha sido el más reciente caballo de batalla... ...de la Asociación Agadi... ...integrada por personas... ...con capacidades físicas distintas... ...un problema añadido... ...a los que ya encuentran para sus desplazamientos... ...y que les ha imposibilitado en muchas ocasiones... ...el uso del transporte urbano e interurbano. En el mes de noviembre esta asociación convocaba una protesta en Cádiz... ...para reclamar mejoras al Consorcio Metropolitano de Transportes... ...denunciaban la ausencia de autobuses urbanos accesibles... ...un problema que se había agravado... ...tras la desaparición del que les transportaba... ...hasta el Centro de Recuperación de Personas... ...con Discapacidad Física del Inserso en San Fernando. Biasa Verificaciones Industriales de Andalucía... ...que gestiona el Servicio de Inspección Técnica de Vehículos... ...en nuestra comunidad autónoma... ...ha contratado a 207 profesionales... ...para reforzar el equipo de su red de estaciones... ...y paliar de este modo los retrasos... ...que se han producido durante los últimos meses... ...en la gestión de las citas previas... ...la incorporación de estas personas... ...165 inspectores... ...y 42 administrativos... ...ya ha comenzado priorizándose las estaciones... ...donde se había generado... ...mayores problemas de saturación... ...por lo que respecta al resto de estaciones de la red... ...desde la Junta confirman... ...que su situación irá mejorando progresivamente... ...a lo largo de la semana. Y ratificada la primera sentencia... ...a favor de los ex trabajadores de Delfi en el auto... ...el juez desestima... ...de nuevo las 167 demandas... ...con las que el Servicio Estatal de Empleo... ...exigía la devolución de las prestaciones de paro... ...recibidas por la plantilla durante su proceso de formación. Es la segunda vez que la Sala Nº 2... ...de lo contencioso administrativo de Cádiz... ...le da la razón al colectivo Delfi... ...tras la anulación del TSJA de la primera sentencia... ...para ampliar la demanda a las fundaciones y asociaciones... ...que fueron las que ofrecieron los cursos... ...del protocolo de reinserción para los ex Delfi. Ahora el juez ha vuelto a desestimar... ...de las 167 demandas... ...con las que el Servicio Estatal de Empleo... ...exige la devolución de las ayudas. La causa que afecta a medio millar de trabajadores... ...se investiga en dos salas más... ...que aún se encuentran en la fase de notificación... ...iniciando los señalamientos en este 2020... ...y prolongándose al mes de abril de 2021 por ahora... ...ya que no se han unificado los casos... ...y puede haber más notificaciones. Esta nueva resolución de la Sala Gaditana... ...será enviada para su ratificación... ...por el Tribunal Superior de Justicia... ...aunque se espera el recurso de las entidades... ...demandadas por estas supuestas irregularidades... ...en los itinerarios formativos. Los representantes de los ex trabajadores de Delfi... ...siguen insistiendo en su inocencia... ...porque aseguran se limitaron a acatar... ...los protocolos instruidos por la propia Junta de Andalucía... ...un calvario dicen que continúa 12 años... ...después del cierre de la factoría. Los equipos de baloncesto gaditanos... ...exigen al Ayuntamiento... ...una reparación de las instalaciones inminente... ...continúa el problema de las goteras... ...con los pabellones deportivos de la ciudad... ...tras el temporal de la última semana... ...los equipos se han visto obligados... ...a cancelar partidos y entrenamientos. El Club de Baloncesto Gades... ...y el Club Baloncesto Ciudad de Cádiz... ...han hecho un llamamiento de urgencia... ...al Ayuntamiento de Cádiz... ...para que cesen las goteras... ...en las instalaciones deportivas de la ciudad... ...las filtraciones de agua... ...tras el temporal de la semana pasada... ...han imposibilitado el uso de los pabellones... ...y por lo tanto se han suspendido partidos... ...y entrenamientos. Desde los clubes aseguran... ...que esta situación se lleva arrastrando un año... ...y que aunque desde el Ayuntamiento... ...se han reunido con ellos... ...la solución todavía no es una realidad. Las instalaciones del pabellón... ...bueno, el pabellón, delgadir en general... ...estaban empezando a tener problemas de gotera... ...no se ha hecho nada... ...los problemas han ido a más... ...y ahora mismo estamos en una situación... ...en la cual... ...la práctica en pabellón... ...de cualquier deporte en Cádiz... ...con excepción del pabellón de la Mirandilla... ...no es posible cuando llueve... ...directamente, es decir... ...ya no solo hablo de baloncesto... ...hablo de voleibol, hablo de balonmano... ...como lo de fútbol sala... ...es decir, es ahora mismo imposible... ...cada vez que llueva... ...practicar deporte en los pabellones de Cádiz. Esta situación ha llevado a los equipos... ...alquilar pistas privadas... ...o de otras localidades... ...lo cual implica un cuantioso desembolso... ...para los clubes con el fin de mantener... ...un mínimo nivel de los equipos... ...y como consecuencia... ...el sacrificio de los miembros de los equipos... ...tanto en coste de cuota... ...como desplazamiento. Los representantes del baloncesto gaditano... ...insisten en que es prioritaria... ...la reparación inmediata... ...de todas las instalaciones deportivas. Y la plantilla del Cádiz Club de Fútbol... ...se ha ejercitado en la segunda sesión de la semana... ...para preparar el partido del próximo domingo... ...ante el Zaragoza... ...un entrenamiento en el que se ausentó Nanomesa... ...para comenzar su recuperación... ...tras el esguince de segundo grado... ...que sufrió en el partido ante el Racing... ...por el contrario... ...Falli regresó a los entrenamientos... ...de la plantilla con normalidad... ...de cara al próximo partido... ...Jorge Pombo declaró en rueda de prensa... ...para analizar su situación... ...y cómo afronta el equipo el próximo partido. La verdad que bueno... ...venía con pocos minutos... ...no llevaba mucho ritmo... ...la verdad que aquí el ritmo es... ...totalmente diferente... ...el juego es totalmente diferente... ...es más juego por bandas... ...más llegada, más... ...bueno... ...y la verdad que sí que me encontré muy bien... ...que intenté asociarme... ...que los compañeros también me buscaron un poco más... ...pero bueno, eso poco a poco... ...y bueno, aportar todo lo que pueda. La Agencia Estatal de Meteorología... ...anuncia cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas... ...los vientos serán de componente oeste... ...las temperaturas se presentan con pocos cambios. En la provincia cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas... ...salvo en el interior y litoral atlántico... ...donde habrá nubes bajas matinales... ...con brumas y bancos de niebla... ...los vientos serán de componente oeste... ...algeciras y quereza alcanzarán la máxima... ...con 18 grados... ...y volverá la mínima con 7... ...y conocemos a continuación... ...la tabla de leajes y de mareas. ¡Gracias! 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 Esta mañana el sorteo del orden de actuación... ...de la final de infantil y juvenil del COAP de 2020... ...así la chirigota infantil, los reyes... ...y la chirigota juvenil, los burritos... ...abren el pase a la final... ...en ambas modalidades del concurso... ...la final de infantil será el próximo viernes 7 de febrero... ...a partir de las 6 de la tarde... ...y la de juveniles un día más tarde... ...el sábado a la misma hora... ...el telón del Gran Teatro Falla... ...subirá esos dos días... ...para que los más pequeños de la modalidad del concurso... ...puedan cantar sus coplas... ...serán un total de 20 agrupaciones... ...8 de infantiles y 12 de juveniles. Y la Escuela de Arte de Cádiz celebrará... ...sus segundas jornadas de diseño... ...las actividades se realizarán... ...el 6 y el 7 de febrero... ...en la Casa de las Artes... ...y en el Centro de Arte Flamenco La Merced... ...durante esta jornada... ...se incluirán un ciclo de ponencias y talleres... ...a cargo de seis profesionales... ...de diferentes sectores del arte y del diseño... ...como son Gaspar Sobrino, Daniel Duarte... ...Diego Galindo, Ana Barriga y Ana Collado... ...además abrirá al público una muestra colectiva... ...de todos los niveles de la comunidad educativa... ...por último se celebrará... ...la segunda pasarela de moda... ...Escuela de Arte de Cádiz... ...con el desfile de una selección... ...de los proyectos finales... ...de los alumnos de diseño de moda. Y esto es todo por el momento... ...más noticias en la jornada de mañana... ...que pasen una buena tarde.